Hola que tal amigos de Epic People TV, soy Uli Gutiérrez y hoy continuamos con el recorrido de las mecas del culturismo en México el día de hoy nos encontramos en Colosso Gym, uno de los mejores circunstancias de la colonia San Cosme fácil como llegar, está a una cuadra de Metro San Cosme yendo hacia Colegio Militar bueno amigos, vamos a conocer este excelente gimnasio hola hola, hola ¿cómo estás? bien bien, hola Javier ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? muy bien, oye me recomendaron este gimnasio y veo que tienes aquí unas bebidas, yo vengo un poco cansado ¿qué me recomiendas? algo para jalar bien yo te recomiendo un Gatorade, un pre-entreno, para que tengas ganas de entrenar órale va, échale oye Javier, primero lo primero a ver dime, los horarios, costos mira, abrimos de lunes a viernes de 6 de la mañana a 11 de la noche super bien, también trabajamos sábados y domingos de 8 de la mañana a 6 de la tarde ok, no estamos cobrando inscripciones por el momento y el mes te cuesta 450 pesos super barato, o sea esto es promoción de Hot Sale de buen pino y ya es permanente no, ahorita la tenemos como que permanente, ya tenemos un tiempo así para que se animen a inscribirse ya lo saben chicos que viven por esta zona, no hay falla, tienen que venir y inscribirse y entrenar aquí en el colegio ahora les cubre pesas, cardio, cargaderas y el servicio del instructor, todo el turno tenemos instructores oye los instructores si te atienden bien, no son nada payasos, nada mamones no, son muy relajados y son muy atentos también para los que somos principiantes hay rutina para todo el mundo es que hay rutina para todo el mundo tenemos rutina para muchachitos para personas de la tercera edad para gente avanzada para todo el mundo es el ejercicio o sea es un gimnasio familiar puede venir toda la familia, el papá, el chico, el sobrino ok, se encajan todos ok ¿me pueden mostrar el área de piernas por ejemplo? si, aquí tenemos las prensas aquí está el smith tenemos la escaladora tenemos el equipo de la conducción tenemos para pantorrilla de aquel lado también tenemos equipo para glúteos super glúteos no, para el fin de semana, la fiesta para que puedas subir, para el perreo ah, bueno, se la saben oye por cierto, aquí que música ponen? de todo ponemos reggaeton, ponemos merengue, salsa pero mayoritariamente electrónica electrónica para que se motiven también o sea hasta si uno no sabe bailar aquí termina aprendiendo a bailar salsa también ya por lo menos si no entrenan bien pues que se vayan bailando exactamente y más hoy que es viernes exactamente ok ¿qué más hay por este lado? tenemos el equipo para pantorrilla tenemos otra prensa de aquel lado tenemos el equipo libre ok y aquí tenemos más equipos para piernas oye que tal el ambiente entre los usuarios no, los usuarios son tranquilos aquí es un ambiente cordial lleno de respeto incluye a todo mundo aquí no se le discrimina a nadie pueden venir homosexuales, heterosexuales y convivir sanamente perfecto, no hay que quítate de mi aparato no, 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 no aquí evitamos esas cosas perfecto pues ya estoy más que apuntado para ver ¿cuándo vamos a entrenar calestino? vale vale va a ver que más hay por este homenaje y bueno amigos ya nos encontramos en el área del tren superior para hacer pecho, brazo, espalda Javier ¿qué equipo tienes aquí? o sea yo quiero estar con algo para brazo por ejemplo bueno tenemos aquí la allá tenemos la jaula ok tenemos para tríceps, para díceps tenemos las mancuernas para el peso libre wow allá está trabajando nuestros usuarios ya lo que es el área de pecho, de brazo, de díceps allá tenemos para jalarte las poleas oye ya se está llenando ¿no? nuestro radio ya ya se empieza a llegar la gente ya pasando las 5 de la tarde ok y como a qué hora ya está más relajado no pues ya a partir de aquí hasta el cierre y ya estamos al culo pero se distribuyen en todas las áreas o sea que pueden entrenar si está ocupado un equipo pues se pueden alternar con otros que tenemos alternativas entonces pues no es que se sature así sino que ya les dan los instructores como que una opción para que vayan a trabajar ok, de hombro ¿qué equipo tienes que me puedes mostrar? tenemos las máquinas a este lado a ver y bueno continuamos lo prometido ¿qué equipo tienes para hombro por ejemplo? bueno de aquel lado tenemos para trabajar espalda allá tenemos para trabajar hombro como nuestro historio lo está haciendo ok tenemos aquí para trabajar exactamente aquí tenemos para estar bíceps unos hércules exactamente excelentes tenemos las mancuernas para el press militar oye esas mancuernas se ve que si pesan es que ya viene mucha gente con nivel entonces pues si están pesaditas se nota eh no cualquiera realmente puro mamado las puede cargar pues es que como viene mucho que va a competir entonces tenemos que tener los pesos adecuados para ello ok oye también me llamó la atención la escenografía veo que tienen como un cavernícola que me puedes platicar al respecto que tienen que cargar como cavernícolas porque si no imaginas que si cargan como nenas pues no van a obtener los resultados que quieran o las barras en nada exacto mejor que se vayan a dar las barras ok pero pues igual se trabaja de diferente manera porque si hablamos de barras tenemos este equipo ok aquí en la jaula pueden trabajar lo que trabajan en las barras pero alternativo pueden trabajar con el peso excelente entonces si hay para hacer fondos y para hacer dominadas camarógrafo como ves? te gusta? verdad? unas dominadas unas usuarias para que se pongan forma ok acá están los equipos para hombros mar este para hombros no hombre este se ve se ve bueno ok ahí tenemos más barras más equipos de pesas wow para pecho de peso libre exactamente vamos orale perfecto aquí tenemos para que hagan la barra oye si viene gente que le carga pesado por ejemplo si si hay bastantes que vienen que ya están en competencia por ejemplo tenemos un usuario amigo 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 no? pues ya me quieren lo va a cachar su mujer es que le da pena es que le da pena si exactamente le pegan estaba en la oficina y ya está acá y si vino el gimnasio entonces pero pues es que no se explica porque se pone así tan bueno a lo mejor es artista diputado o algo no? capaz que si oye Javier aquí donde nos encontramos ya te vine a meter claro yo te traje hasta acá no no eso ya no me estaba gustando no de verdad pues a mí sí estamos trayéndote aquí al área de vestidores ok al área de regaderas regaderas así es entonces se trata de conocer todo el gimnasio completo qué tal está? es higiénico es higiénico dentro de lo que cabe cumplimos con las normas porque si no pues nos multan y luego con la contingencia pues tenemos que cumplir con todo entonces pueden venir con toda la confianza de que aquí no se van a enfermar de nada o sea uno aquí no agarra un dongo no 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 se puede luchar y cambiar exacta con toda la confianza después de un entrenamiento súper cansado qué rico no? qué bien calientito exacto como prefieran con agua fría o caliente calientito pues bueno con qué continuamos Javier? vamos a subir al área de cardio ok que me cuentan que la parte de cardio tiene un poco de historia es como un museo pues en realidad todo el gimnasio tiene historia porque antes venían luchadores aquí vamos venían competidores luchadores de la vida del coordinador no 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 de la de la coliseo ajá y de otras áreas tú eres luchador de la vida como yo yo soy de la vida nada más pues vamos amigo a ver oye Javier nos encontramos en una de las áreas que a mí más me gustan en lo personal del coloso lo comentaste en el bloque pasado toda área del coloso tiene historia pero creo que en esta en específica es como un museo de bodybuilding mexicano sí porque aquí venían muchos competidores en ese tiempo ahorita han bajado un poquito pero antes se organizaban eventos de fisicoculturismo claro durante muchos años entonces pues tenemos algunos de nuestros competidores que estuvieron también con usuarios aquí es hermoso directo con la campeona maricarmen segura maricarmen segura sí campeona mundial así es fue precursora del culturismo femenino en México así es gran campeona que aquí se formó exactamente varios entrenamientos épicos la verdad yo recuerdo alguna vez que llegué a venir no le aguanté el paso del tren no ya es otro nivel uno sale así como con gazon exactamente no necesitas una silla de ruedas allá abajo para que te lleven directo a la ambulancia ese es el sello de aquí coloso los entrenamientos sí y que las máquinas no son de unas máquinas que como las actuales que te ayudan con el peso aquí como que el peso es más neto excelente no apto para gente que le saque para puro valiente para puro valiente oye de este lado quienes son estos amigos que se ven súper trabados bueno la verdad es que ya no recuerdo el nombre de alguno de ellos porque relativamente yo ya hice memoria ya hice memoria yo te ayudo es el campeón flex lewis ándale siete veces campeón mister olimpia de la categoría 212 libras señoras el dragón de gales exactamente pura estrella parece el paseo de la fama verdad que si nada más faltaron sus huellas tus huellas para ver vamos a ponerla para ahí sí 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 bueno ya vimos el área de pesas algo de cardio amigo que es elemental hasta que me quiero ir a la playita pues nos tenemos que ir a las elípticas y a las corredoras ok entonces vamos a pasar te sigo oye esta muchachona no me la presentas no pues ya esta es ficticia oye Javier no me dejaras mentir en un gimnasio el área que marca la diferencia entre si te escribes o no si es un gimnasio top es el área de cardiovascular y la verdad aquí yo me quedé impresionado porque tienen bastante equipo pues tenemos las corredoras ok tenemos las elípticas y de aquel lado tenemos para hacer abdomen entonces pues está completa el gimnasio para que puedan entrenar de todo sobre todo esta área que es tan importante porque si quieren quemar grasa es haciendo cardio claro el cargo a nivel experto elemental exactamente y van de poquito a poquito conforme van aumentando su su como su capacidad física le van aumentando a las intensidades y de a poco van a lograr sus objetivos oye y un punto importante que veo que tienen bastante equipo entonces eso te da la garantía de que si vienes por ejemplo en horas pico después de las 7 de la noche no vas a tener que estar esperando a que el otro brother termine de bajarse del equipo y tú lo puedas utilizar exactamente ya sea que se alternen en una corredora que se vayan a una elíptica perfecto oye no hay aquí ningún problema de que te digan oye ya llevas 20 minutos bájate o algo así como en otros lados que no queremos quemar no 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 pero pues básicamente en todos hay un límite ok de tiempo si está muy saturado este la ofrencia de usuarios pues si se les va a pedir que se limiten un poquito pero generalmente si cumplimos con que ellos puedan hacer una hora hora y media lo que requieran porque también vienen corredores órale entonces pues tenemos que darle también el servicio a ellos corredores, culturistas, futbolistas de todo vienen de todo luchadores todo viene y en el comité olímpico mexicano hay tanta personalidad de deportistas como aquí pues fíjate que todavía sigue viniendo uno que otro lástima que no llegan ahorita Javier de estos aparatos ¿cuál es tu favorito? la elíptica la elíptica la elíptica porque como evita el golpeteo y el impacto en las rodillas es mejor hacer elíptica para evitar el daño en las articulaciones eso es muy muy importante porque sabemos que con la edad la verdad no queremos decir que estamos viejitos no 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 eso no lo toquemos exactamente la rodilla aquí nada de que me chingué la rodilla aquí no aquí a todos los cuidamos a todos los cuidamos nada de que salen viciados de aquí verdad oye Javier ya casi me tienes ya casi me voy a inscribir para dar el tarjetazo final nada más te voy a hacer una pregunta a ver a mí en varios gimnasios la verdad no me gusta porque nada más hay un instructor o luego ni hay ni yo lo único que hay ni te pela aquí cómo manejan ese sistema si hay varios instructores tenemos instructores desde que abrimos hasta que cerramos de hecho en el horario que más gente hay tenemos dos instructores entonces pues todo el tiempo están disponibles para lo que requiere el usuario perfecto oye este las redes sociales tienen que por ahí me comentaste que son una extensión del Genesis Gym que también tiene fama que están unos cuantos pasos aquí en San Cosme están aquí cerquita entonces a través de las redes sociales de Genesis nos pueden contactar también a nosotros o venir personalmente aquí en la avenida de San Cosme número 135 wow pues ya están abarcando toda la colonia de San Cosme San Rafael pues vamos para más ahora que ahorita no sé pues nos vamos a CU a la zona rosa a Calanáhuac o sea la cosa es abarcar un poquito más wow excelente pues que nos inviten ¿no? también grabamos otro recorrido en la próxima inauguración que tengan así ahí estamos hoy agradecerte Javier por tu tiempo no muchas gracias a ustedes por venir ¿y cuándo vamos a entrenar? pues cuando gustes ya cuando pases el tarjetazo mira buen vendedor buen vendedor ¿verdad que sí? pues vamos a pasar el tarjetazo amigos esto fue un capítulo más de las mecas del culturismo en el gimnasio Coloso Gym uno de los mejores de la Ciudad de México y si no es que el mejor en la colonia San Cosme muchas gracias Javier y pues ya vámonos a pasar tarjetazo y por un pozole gracias